La bendición y la bendición es protección con el corazón Le digo a mis hijos los que no nos amamos la voz La bendición y la bendición es protección con el corazón Le digo a mis hijos los que no nos amamos la voz la Saludos para Paro, aquí está el Papa Ernesto Para no necesitarse más, igual le pinta a mi La espalda ni de los chavos, me pido La bendición, la bendición, la protección con el corazón Le digo a mis hijos los que vivimos como estamos La bendición, la protección con el corazón Le digo a mis hijos los que vivimos